¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que me oye, ¿no? Pues muy buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia aquí. Hoy aquí en el fórum de Atenac vamos a asistir al cuarto, a la presentación de este libro, Diamantes Negros, de Jimmy Entryweth. Escritor, periodista, agitador cultural, hombre multifacético que aparece por todas partes, se lo puesta por cualquier sitio, siempre empujando el carro este difícil de llevar, que es el mundo de la cultura aquí en Valle. Que es también, a su modo, de a su manera, un clásico del panorama cultural valenciano. ¿Eso de clásico es ser viejo? Sí, no, no. Es una curiosidad, era una curiosidad. No hay que haberse muerto para ser un clásico. Jimmy nació en Buenos Aires, pero es valenciano, vamos. Bueno, nació en Buenos Aires, pero en gran medida es valenciano. Un valenciano que cita continuamente a Borges, eso sí, eso no es malo. En principio, todo lo contrario. Como decía siempre Boyanio, cuando escribía reseñas sobre literatura argentina, siempre acaba diciendo una cosa, hay que ir a Borges. Bueno, lo reiteramos, y creo que yo reiteraría aquí también, ¿no? Dima ha escrito diversos libros, sobre todo de narrativa corta, de cuentos, pero hoy está como niño con botas nuevas, o como escritor, pues de alguna manera inicia también un camino, que esta es su primera novela publicada y, por tanto, está de alguna manera de estreno. Diamantes negros es como, se presume desde su mismo título, es un thriller, ahí no hay duda, pero yo más que eso me gustaría quedarme con la playa o la novela, con todo lo que eso implica. Es una novela que sí, tiene una trama negra, o lo que llamamos hoy negro, un robo, pero no un robo cualquiera, sino un robo de diamantes. Pero me gustaría también decir, por mi parte, como editor, que esta novela no se debe leer exclusivamente como una novela negra, sino como una novela total. Es decir, aquí hay mucho más que la narración de un capítulo, de un hecho de la crónica negra, por decirlo. Es una novela donde también hay muchos ingredientes diferentes, se integra, por ejemplo, la sátira poética, que juega su papelito aquí dentro y que es muy punzante. Incluso hay una parte, digamos, de la novela que podríamos llamar social, de un retrato de ciertas condiciones del mundo laboral, sobre todo. Y también, pero sobre todo, lo que llega a esa entidad de novela total, ese hecho de, primero, de contar con un importantísimo y eco de personajes, todos los cuales están muy trabajados, muy... Las sucesivas escenas que van formando, integrando y desarrollo de la novela, va configurando un conjunto muy familiar de personajes, ¿no? Al final no solamente tenemos un ladrón y la policía que lo persigue. Hay todo un mundo de personajes que van configurando ya historia y dándole como... Esa entidad que tiene ya novela total, ¿no? Contrabando como editorial. Somos una editorial que publica literatura española y hispanoamericana, sobre todo narrativa, pero también poesía y ensayo. Y, de alguna manera, pues, hemos logrado, desde que nacimos en 2013, siempre hemos vivido en crisis. Así que podemos decir que hemos sobrevivido a todo un camino de obstáculos bastante difíciles. También ahora, con los subidas, los precios de papel y compañía, estamos también en otra dificultad. Pero, bueno, estamos convencidos de que publicando títulos como este, tan atractivos, pues, nos ayudarán a seguir por el camino. Dime, en ti confiamos para estar ahí a vos. Bueno, pues, al final de la novela, Jimmy, el autor, hace una reflexión sobre el texto que acaba de terminar como narrador. Y dice que cuando le presentaba el borrador a sus amigos, a la gente para que le dieran su opinión, casi todos le preguntaban, ¿es verdad que existen joyerías que ocultan piezas valiosas procedentes del mercado negro? Que es la trama de la novela. Y él dice, la respuesta siempre era la misma. Sí, hay un mercado negro, diamante. Yo no lo sabía, eso. Yo tampoco. ¿Es un invento literario o es real? Es real, es real, sí. Es decir, es real como cualquier ficción y cualquier ficción es tan real, como el día a día. Bueno, la novela es un thriller urbano que tiene bastantes similitudes a la valenciana, como si fuera la jungla del asfalto, la gran película de Houston basada en un buen guión, una buena... Entonces tiene ese tono en el que abundan mucho los diálogos. Él cuenta la acción, sobre todo basando más que como relator omnisciente, van avanzando la narración a través del diálogo de los personajes. Entonces eso exige un virtuosismo técnico porque los personajes no pueden hablar o expresarse con el mismo tono y el mismo lenguaje que el propio autor. Tiene que tener su propio estilo y autonomía. Y tú eso siempre lo cuidas. Y además, una de las cosas que me ha llamado, como cinéfilo que soy yo, yo también, hace poco presentó en el Ateneo una conferencia sobre el padrino de Coppola. Yo le dediqué ahí un artículo al padrino y a él. Tiene muchas referencias cinéfiles el libro. Por ejemplo, uno de los protagonistas se llama René Clement. ¿Es René Clement el director de Juegos Peligrosos y a Pleno Sol? René Clement. Yo le puse Clement, pero van por ahí dos tiros. Hablas de Berman, lo citas a Berman. Luego hay referencias también a Horacio da Silva. ¿Es referencia al pintor valenciano? Efectivamente. A Piengán Navarro lo citas cinco o seis veces. Como MN. Dice... Como traficante. No, no. Parmón en Berguam. Dices, en el apartamento de Montse, una de las protagonistas, la novia de René Clement. De René Clement. Destacaba una foto de Nina Simón. Buen gusto. En la pared. Un gran boceto de alegóricas flores eróticas firmadas por M.N. Es Miquel Navarro, claro. Lo citas varias veces. Incluso al final, en la contraportada, una frase de él, de Miquel, que dice... Los ladrones de guante blanco son muy seductores como figuras. El deseo del robo y la obtención de la pieza juegan en la frontera del erotismo. Esos son ya visiones de artista que yo no hubiera percibido. Citas también Excalibur. La película John Orgburn. No dices que es de la película, pero cita Excalibur. Sí. Hay muchas referencias a la ajedrecística. Yo he sido ajedrez, ahora ya no juego, pero he jugado muchos años y he sido internacional y todo. Entonces, el alias del protagonista de René Clement se llama Alphiel. Alphiel. Y juega con un ajedrez electrónico. Sí, que se llama Excalibur. Exacto, que se llama Excalibur, efectivamente. Entonces, yo estaba leyendo el libro y siempre estaba entretenido con él. Aparte de la propia intriga narrativa y de los bocetos que llamas tú de Miquel, pues estaba muy intrigado con esas referencias cinéfilas, porque esas cosas me llaman mucho la atención, ¿no? Hay más, hay más referencias cinéfilas. Bueno, la novela se lee muy bien, de un tirón, te atrapa. Es un narrador nato, le encanta contar cosas y se nota. Y transmite ese placer del narrador. Cuando uno escribe un reportaje y está disfrutando, normalmente el lector también va a disfrutar. Siempre tiene que haber algo personal, aunque sea un poco atribuido. Es decir, ¿por qué tengo que meterme yo aquí en medio? Pues sí, hay que meterse. Para darle un toque personal. Y tú también estás presente en el libro. No sé cómo, pero estás presente. Yo te veía muchas veces por tus referencias cinéfilas y ajedrezísticas. Entonces, yo pienso que es una novela muy, muy atractiva. Una novela de esas que se leen en dos tardes, porque atrapa. Y de nuevo, pienso que estás en una gran forma como escritor. Porque el anterior libro de relatos también te lo presenté, que creo que es una tertulia así como muy... Muy intensa. Muy intensa, sí. Pues nada, creo que se está configurando uno de los mejores escritores valencianos. Y enhorabuena por el libro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a intentar de todo corazón ser breve. Sé que me va a vencer mi parte de mi data argentina, pero voy a ser breve. Al menos durante las próximas cinco horas. Pero, en principio, quiero darles las gracias, de verdad, de todo corazón, a la presencia de todos ustedes, por compartir este momento. Me siento honrado y feliz de que estén aquí, en esta pequeña fiesta de salida del libro. Y encontrarme con gente, familia, amigos, conocidos, nueva gente que desconozco y se van a integrar también a este grupo de relación. Y eso me hace enormemente feliz. Y creo que me voy a ir a la cama rodeado de todo ese cariño. Así que muchísimas gracias a todos. También quiero dar las gracias a Manuel Turegano por haber confiado en este trabajo. Yo sabía que Contrabando se movía en diferentes perfiles literarios. Y cuando la leyó la primera vez, me dijo, bueno, vamos a retocar esto, esto, a ver si entra, si la podemos meter. Pero, bueno, vi que se entusiasmó, que le atrapó la historia y le sedujo. También este juego de complicidad que, de alguna manera, creamos con Miquel. Porque, más que contarles la novela, yo creo que les va a interesar más conocer la intrahistoria de la novela. De esos pequeños detalles, de cómo se gestó, de cómo se realizó y cómo terminó llegando a convertirse en este pequeño libro. Una de esas cosas hace referencia a Miquel. Cuando yo escribo el primer tratamiento de la novela y ya la tengo armada, se la paso a Rafa Marí. Le digo, Rafa, quiero que la leas, que encuentres esos detalles. Tú eres un gran lector, eres un devorador de todos los libros. A ver cómo la ves de ritmo y tal. Entonces, él, con toda generosidad y con todo el amor, porque nos conocemos de intemérata, no voy a decir los años que nos conocemos, muchos, revisó todo el texto y me aconsejó muy sabiamente. Y a partir de ahí, en casa, que estaba Miquel, siempre hemos tenido una preciosa relación. Él me habla de Buenos Aires, de libros, de películas. Claro, cuando doy la conversación, dice, ¿esto de qué va? Pues tiene un robo, ah, pues a mí los ladrones me gustan, me gustó atrapar a un ladrón, me gustó tal, ¿no? Y, bueno, la propuesta surgió así, decir, haz la portada, dice, no, pero tengo que mirarlo y estudiarlo y no sé qué. Bueno, conversando, esa complicidad también terminó convirtiéndose en una realidad. Y me envía, por correo, una serie de láminas inéditas que tenía y veo que son de un componente erótico que en un principio me asustó. Y digo, bueno, aquí, no digo un exceso de elementos eróticos, pero me parecían como muy pronunciados, ¿no? Y digo, o una de dos, o mi personaje tiene que hacer más el amor con su pareja, o tienen que haber más relaciones amorosas aquí, porque si no, no sé cómo hacer cuadrar esta relación del erotismo con la novela. Y entonces vuelvo a casa de Rafa, hablo más de uno con Miquel, y me dice, Miquel, dice, ¿qué no te das cuenta? Dice, ¿qué? No, eso fue mirando unos vídeos que había revisado de unas bailarinas, que había unos componentes eróticos. Dice, ¿ves cómo tu ladrón, el deseo, la pulsión de obtener la pieza, en el fondo tiene esa consecuencia sensual erótica? Y claro, digo, claro, ha aportado una mirada distinta a la que yo tenía un componente psicológico dentro del personaje. Que yo no había captado que podía sentir esa atracción por el elemento del robo. Y luego, bueno, estuve mirando aspectos psicológicos y digo, pero si es que, digo, claro, por eso es Miquel Navarro, porque tiene esa sensibilidad, esa intuición, esa visión artística. Y entonces me envió los otros bocetos y nada, él mismo dijo, hablando con él, le digo, bueno, habrá que ver la portada. Y le dije, esta es la portada. Y entonces dije, sí, es la portada correcta, es la portada que juega con una visión de seducción, de juego imaginativo. Y debo decir que no solamente me honra que él haya compuesto esa portada y esas pinturas que abarcan los cuatro fragmentos en los que se desarrolla la novela, sino que me honra tener su amistad, su cariño, siempre me han invitado a comer a su casa, hemos compartido muchas charlas. Y para mí es un orgullo y un honor que él también sea partícipe de esa novela, que esté involucrado como personaje. Y es una gran alegría el hecho de decir, no solamente Miquel ha sido generoso con la aportación de su trabajo, sino también que es generoso en aportar algo más. No solamente la ilustración, es aportar una visión nueva. Y eso sí que ha enriquecido la obra y todavía eso lo hace, que él le tenga muchísimo más cariño y aprecio, aunque hoy ha venido de padrino, de diamantes. Tengo joyas también, una joya. Es un pene. Un pene. Un pene que es un pez volador. He visto. ¿Eh? Y es un pajarito que va volando. Inclasificable. Y luego llevo aquí un labio que es un coñito también. También. Pero deberían ir a conjunto. Deberían estar volados, ¿no? Y bueno, ¿están aquí? Sí, sí, sí. Sí, en el espacio se ven perfectamente. Un labio, si lo haces así, es un coñito. Pero si lo haces así, ya es un coñito. Sí, a mí cuando... Sí. Sí, bueno, sí, supongo que... Yo creo que deberían ir a conjunto. Bueno, claro, y después de probar, te tienen que coger ganas de hacer al amor, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que tras la lectura del libro... Un acto, ¿eh? Tras la lectura del libro... Claro, te tiene que... Siempre, siempre es bueno. Yo ya no estoy con eso. Yo el sexo lo tengo ya como memoria. Los protos y... Como... Como una memoria. Pues otra de las cosas interesantes de esta participación, tanto de Miquel, por su generosidad y por la aportación que le dio a ese aspecto psicológico de la novela, está también la colaboración de Rafa en haber supervisado casi, casi hasta último momento los detalles, ¿no? De la limpieza de esta novela, hasta que llegó a manos de Manuel y él con bastante alegría lo recibió, dice, sí, sí, dice, fantástico, dice, tenemos la colaboración de uno de los grandes artistas valencianos y mundiales, dice, además tenemos un trabajo precioso por hacer. Así que, esto es el resultado del libro, ¿no? Pero luego, eso de la intrahistoria que quería comentar, tiene que ver con otras cosas paralelas que van al margen del argumento. Esa de haber conocido, por ejemplo, a un delincuente que se dedicó al tráfico de diamantes. Los diamantes negros existen. Es decir, los diamantes negros no solamente forman parte de un mercado de distribución que va en paralelo a la distribución oficial, y eso lo saben las organizaciones mafiosas, sino que existen como tal los diamantes negros. Es una formación que se genera y se crea tras millones y millones de años. Son muy caros, no tanto como un diamante que pueda venir de Sudáfrica o de Angola, pero son carísimos y sobre todo por el tallado. Y una de las cosas que más importa de un diamante es precisamente cómo se lo trabaja y cómo se lo talla. Qué luz transmite, qué capacidad tiene de absorberla y distribuirla, y eso es lo que le da un alma, le da una vida al diamante. Y hablando con este delincuente de joyas y de obras de arte, que me dio sus iniciales, pero podían haber sido cualquiera de otras, ¿no? Este señor no iba de sombrero como en las películas, ni gabardina levantada, sino que era un señor normal, eso sí, con su picotito, bien puesto, se ve que ganaba bien, o sabía dónde extraer el dinero, algo que nunca me enseñó tampoco. Y me comentaba, no solamente lo del tráfico de diamantes, sino con qué habilidad hacen los recorridos. Es decir, cuando ellos sospechan que la policía puede descubrir dónde hay una jodería, que se guardan las cosas, con muchísima antelación cambian la ruta. Y luego esas rutas también están controladas por diferentes factores. Es decir, Europa está dividida en cuatro, en cinco zonas, que la controlan diferentes grupos mafiosos, y cada ruta que se intercambia se lo comentan a otros. Bueno, vamos a utilizar la ruta España-Portugal, y tú usas la ruta Francia-Italia, para que esos diamantes, esas joyas, esos Rolex, esos Jumlos, todos esos, esas joyas carísimas, lleguen a Estados Unidos, o a México, o a Japón, donde tengan que distribuirlas, ¿no? Y este ladrón, que de alguna manera era muy simpático, resulta que a él no le gustaban precisamente las joyas. No era un hombre que llevaba un Rolex de oro, ni mucho menos, era una persona muy sencilla, porque decía que estaba cansado ya de todo eso. Le gustaba más disfrutar, le gustaba más el arte, le gustaba ir a los museos, le gustaba escuchar la música. Dice, es más, dice, las mujeres con las que salgo, dice, jamás le regalaría un collar de oro, ni de brillantes. Dice, prefiero regalar cualquier otra cosa, dice, porque no me llaman la atención. Entonces era un contraste muy rico e interesante eso. Y luego está el tema de la policía. Para la policía es un verdadero quebradero de cabeza localizar estas joderías que funcionan como colchones, ¿no? Que van saltando las joyas de un sitio para otro. Y luego también el tema del arte, es decir, los cuadros que son falsificados, cómo pueden entrar y salir del país, las piezas que pueden venir arqueológicas de Irak, Irán, y luego acaban en Europa, vendiéndose en Serbia, en Bonia o en Portugal por 100.000 euros, y es una que son todas falsificadas. Es más, yo comento una famosa frase que dijo el director del MoMA, que si hiciera una revisión de todos los museos del mundo, el 40% de las obras no pasarían en ningún examen científico. Es decir, o son falsas, o son copias vulgares y baratas, ¿no? Y eso lo decía el director del MoMA, porque se encontró en más de una ocasión con ese problema. Entonces, bueno, teniendo todos esos elementos, dije, tengo una historia que sabía que era de Argentina, que se había robado, que era pequeñito, mi papá compraba el periódico, y bueno, leíamos esos sucesos que nos llamaban la atención. Un robo millonario de un ladrón que queda asediado por la policía, pero el tipo tuvo la suficiente habilidad de sacar parte de ese dinero. Quiso sacar más, obviamente, como todo buen ladrón, dijo, bueno, quiero sacar más de lo que encontré, y se queda atrapado y se ve asediado. Tras largas horas de negociación, el ladrón se entrega, no tiene ningún problema en entregarse, porque sabe que tiene una pequeña fortuna que había logrado sacar, estuvo muy pocos años, y el tipo, por ejemplo, le gaba y dice, bueno, esto no existe, como no existe en el mercado, como no son diamantes fantasmas, que también se les llama así, o las fantasmas, lo único que lo pudieron meter preso era por hurto y violación de un negocio. Entonces pasó pocos años y acabó desapareciendo. Oye, este señor, no sé, habrá muerto, o estará en Juan Ululú, o en algún paraíso fiscal, al igual que el ladrón que conocí. Y claro, con todos esos elementos dije, ¿dónde ubico todo esto? Pues lo voy a ubicar aquí, que es también mi tierra, es también mi casa, Valencia, así como Buenos Aires me dio una voz, un acento, una cultura, esta tierra también me regaló amigos, un hijo, familia, dije, tengo que ubicarla aquí. En mi casa también. Entonces fui generando todos esos elementos de la historia, donde hay un personaje que se llama Montse, donde hay localidades próximas, sobre todo para hacerla mucho más mía también. Y busqué sacarle punta a todo, que hubiera un poco de acción, me gustaban los diálogos, siempre creí que las novelas, sobre todo las que me llegan, hay párrafos y párrafos y párrafos, donde no encuentro diálogos. A mí creo que la construcción de los personajes se hacen muy bonitas a través de los diálogos. Y ahí podemos ver lo que callan, lo que dicen, lo que no dicen, lo que ocultan, de qué manera, en qué tono hablan. Y creo que eso le da mucha viveza, ¿no? Y le saqué mucha punta, iba quitando adjetivos, verbos, hasta que más o menos quedó limpia. Recuerdo, me viene a la memoria una anécdota. Cuando era muy jovencito, indocumentado, ignorante, y empezaba en el periodismo, yo empezaba a escribir en pequeñas revistas, sobre críticas de cine, y entonces iba mi abuela, y le leía a mi abuela, estas pequeñas. Claro, a mi abuela, yo le hablaba de una película de Bertolucci, de Pasolini, la mujer pobrecita no entendía nada, porque además mi abuela era una señora que venía de un ambiente rural, y aunque tenía carencia de horas de escuela, sí que tenía muchos años de recreo, y eso le había hecho una mujer muy pragmática y muy lista. Y cuando yo le leía estas cosas que escribía, mi abuela decía, muy bien, hijo mío, muy bien. Le leía otra cosa, y dice, ah, muy bien, muy bien, así muy lacónica la mujer, bueno, entenderá algo, no entenderá nada, hasta que un día leyéndole algo me dice, tenés que hablar con Julio Iglesias. La abuela, ¿cómo sé otra cosa? ¿Qué tiene que ver lo que yo escribo de críticas de cine? Dice, mira, dice, vos escribís bien, dice, y él canta mal, dice, y que las canciones son malas, dice, si vos le das las canciones te vas a tener de plata exactamente igual que Julio Iglesias. Digo, no, es imposible. Digo, no, entonces, bueno, lo cuento como anécdota en el sentido de lo que ha significado también todo este proceso de escritura, ¿no? De decir, quiero escribir bien, quiero que las cosas sean divertidas, y evité, la novela es corta, creo que tiene 210 páginas, ¿no? 210 páginas, quería huir de los largos párrafos descriptivos, no quería alcanzar la categoría de Balzac, ni mucho menos que me aburría y me sigue aburriendo en algunos casos, y mis influencias también venían del género negro, entonces, quise conjugar todos esos elementos y el resultado fue diamantes negros que espero de corazón que se diviertan, se lo pasen bien, les resulte gracioso en algunos aspectos y descubran otra parcela del mundo que también existe, ¿no? Otra parcela del mundo que también está funcionando y que cuando pasemos por una joyería nos preguntemos ¿valdrá la pena entrar a robar aquí o no sobra? Siempre. Pues, de verdad, muchísimas gracias por vuestra asistencia, gracias de todo corazón, gracias Miquel, gracias Rafa, gracias Manuel y solamente puedo decirles eternamente gracias a todos y a todas por haber asistido, de verdad, y espero que disfruten de este trabajo. Gracias. 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 Gracias.